Cuando llegan ciertos picos de sedimento, como medimos nosotros con la turbidez, se impide el ingreso de esa agua a la planta. Eso ha producido en algún momento que el pico haya sido de elevada duración, cerca de casi 8 a 10 horas, con registros extremos de 66.000 NTV, es decir, una turbidez elevadísima que ha impedido que nosotros podamos potabilizar normalmente el agua. En el momento en que ha empezado a bajar los valores de turbidez, hemos podido empezar a ingresar el agua para procesarla, como indica todas las normativas vigentes. ¿Hubo roturas de las tomas por la gran cantidad de agua o por las lluvias tan fuertes? No más de lo normal, en general los caudales en los ríos pudimos corregirlo con el equipo de la empresa, que es lo que sucede habitualmente en esta época del año por las lluvias. Pero lo que sí nos ha perjudicado importantemente ha sido justamente la gran cantidad de sedimentos que se han registrado. Ya hoy estaría normalizado. Sí, en principio normalizado, salvo algunos lugares puntuales, como decimos, que estamos asistiéndolos permanentemente a través del centro de atención del usuario. Si la gente tiene algún tipo de problema, ya sea de presión, ya sea de falta de presión, ya sea de falta de agua, tienen que comunicarse al 0800 y estamos asistiendo con las cuadrillas de redes para solucionar el problema a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.